Quiero almorzar con tus problemas Hoy los conté y no son más de mil Parecen muchos pero se esmeran Cada vez que canto así me desperté Fue tan extraño abrir la heladera Perfecta foto de nuestro andar Son los colores que me desvelan Los que pusiste a mi soledad Y me encontré De la mano con verano tanto que hasta me hizo pie Se hace dura la cordura Mucho más más de lo que crees Mi locura es la canela que Que te subas a ese tren Y vas a ver Que cuando lleguen las buenas horas Las luces todas encenderán Y un canelón me haré con las olas Te pone linda el agua de mar Agua de mar No me faltes que estos aires nuevos Tienes que saltar Se hace dura la cordura Mucho más de lo que crees Mi locura es la canela que Que te subas a ese tren Que te subas a ese tren A nuestro libro le faltan hojas Tenemos tanto para contar Agua de mar Agua de mar Agua de mar Agua de mar Ah, vale más Gracias.